Unión Española, elegante la U, elegante Unión Española Dirigió Don Enrique Marín La primera carga El saque de Vargas Recibe un encamo para Stey Stey, Gatilla dispara Y Johnny Pérez Al lanzamiento de este Ahí lo vemos a Javián Stey Encuentra el hueco Muy bien pisado con la derecha, saca hacia su brazo Muy bien desviado al periódico En el minuto 37 Es Sánchez Que recibió de Perdomo Inquetando a Pernabé Vargas Le pegó muy mordido Y el balón con mucho efecto pero muy suave A las manos del buen arquero de la U En el minuto 44 la levanta Figueroa Mario Lucas Rechazo a medias de Delgado Perdomo Y la pelota a las galerías Así es que terminó la primera carga Sí, muchas situaciones de gol Partido todavía No se puede decir de estudio Por ambas caras Infracción Pitazo Fin del primer tiempo En el segundo periodo Viene el centro Cabezazo Y en la raya Salva la U Conquista Claudio Figueroa Reclaman todos Vamos a ver la repetición La duda es Señor televidente Si entró o no entró el balón Veamos Ahí está la duda Retiramos el signo interrogativo Para tener una mejor visión Viene el lanzamiento Sánchez hacia atrás Ahí está El remate de Figueroa Y ahí Recibe Vargas Entró o no entró la pelota Ahí ¿Qué le parece esto? De acá Yo le diría que no No hay certeza De acá pareciera que sí De esta cámara Pareciera ser Más extraordinaria Ahí Ahí Observen ustedes La posición de los pies De las piernas Del arquero Vargas La posición de la mano De las rodillas Y del mismo balón Hay que tomar en consideración En beneficio del cobro referil La posición de la cámara Que al estar alejada De la raya de sentencia Puede distorsionar De cierta manera La posición del balón Particularmente creo que es gol Porque si usted hace una línea De donde estaba el balón Al segundo palo La pelota habría entrado Además la gente que estaba al lado Dice que Otra vez los reclamos Otra vez Los pedidos Al por de línea Al árbitro Una amarilla Después la roja Y expulsado Vargas Pero en una repetición Descubrimos que hubo una infracción Que invalida Absolutamente La carga de Unión Española Y observen ustedes El golpe de Carreño No, ya pasó ya El golpe de Carreño abarca Pensamos que Íbamos a tener La repetición de esa jugada Un empujón Cayó a barca No se ve en pantalla Porque era De la sección anterior 1 a 0 el marcador La U Se quedó sin arquero Y llega Casi al final del partido Cuando la Unión Ya tenía su expulsado Cristian Mora Anota Y ese golazo Como para inscribirlo Al 5-5-1-60-31 Si, digamos que Peñalillo Entró al arco En lugar Expulsado Vargas Saliendo Cristian Romero Quedando con disón De la U A pesar de lo cual Con este golazo Espectacular Impresionante Sobre la hora Cristian Mora Le da el empate El centro Ahí se ve Un rechazo Y queda de goleo Hay que agarrarla Bien llena Como la agarra Mora Para meterla ahí Donde la meta Y en el momento Que llegue el gol Minuto 44 Está bien la extensión Un jugazo De Chico Galdanes A Castañeda Eso fue en el minuto 41 Y en el minuto 44 Va a ser expulsado El arquero De Unión Española Johnny Pérez Bien expulsado Y ahí lo escucha El arquero Ahí lo vemos Él considera Que recupera el balón Dentro del campo Y aquí que Marín Entiende que no Ya había salido Marca Corne Y este gesto Que ahora vamos a ver En el alma Allá ya le marca Veamos La bandera levantada Ahí vemos Con ese gesto Se gana la extensión Me parece muy severo ¿No? Buen punto Para la Universidad De Chile Resumiendo Y viendo Lo que Aconteció En un partido Entretenido Donde Enrique Marín Tuvo algunas Fallas En su cometido Y Nelson Acosta Sacando A su jugador Nos pareció bien Nos pareció bien Aconteció bien Aconteció bien